Ahora seguimos, seguimos zapateando Más con música, Rey Joan Ánimo paisanos Buenas a todas las razas bailadoras Recuerden que somos hoy y siempre Sentimiento, música Desde Gajalón, Chiapas Con amor Se goza, se goza Rico Esto es para que el agua es bonito, paisano Y échale Para todo Chiapas con amor Se goza bonito, se goza bonito Y esto es para que el agua es bonito, paisano Buenas a todas las razas bailadoras Goza lo bonito, paisano Y eso Rico, sabroso Y esto es para que el agua es bonito Nos vamos hasta Chilón, Chiapas Con sabor A sus grandes amigos Vamos a ir siempre Sentimiento Musical Que bonito Rico Goza lo bonito Goza lo bonito Sabor Sentimiento Musical Musical Para ti Se goza, se goza Goza lo bonito Eso es para que el agua sea Nos vamos bailando Rico, sabroso Goza lo bonito Goza lo bonito Goza lo bonito Goza lo bonito شica Goza lo bonito Sabor Libra Moza Sabor Gracias por ver el video.